Hola a todos, compañeros de lo musical, les habla como siempre Hugo Di Pietro y hoy nos encontramos en un pueblito cercano a Totana, Murcia, para conocer a un artista de acá, de la tierra. Su nombre es Perico y es un auténtico amante de lo musical, por acá, por estos lares. Vamos a conocerle, nos va a invitar a su hogar, a su casa y vamos a charlar con él, largo y tendido, sobre su nuevo proyecto, Rematriación. Nos vemos enseguida. Acá yo, yo no veo más que esta tienda cochambrosa, que, que carajo, carajo me trajeron acá. No puede ser que acá sea donde viva este muchacho. Es una tienda cochambrosa de, del 3 al 4. Vamos a ver, vamos a abrir aquí. ¿Esto qué es? Menudo olor que sale de acá, carajo, esto huele fatal. Esto es, pero esto es una pocilga. Acá no hay nada más que basura. Esto es, esto es un estercolero. Les digo que en mi vida trabajé y vi muchos artistas que viven de muchas maneras, pero esto es la primera vez que me ocurre en mi carrera. No hay más que ver acá. No hay más que ver acá todita, todita la, 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 la mierda que tiene este hombre. No puede ser que este hombre viva acá. Allá, allá una, una guitarra de, de juguete medio estropeada. Acá, acá un, 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 unas camisetas viejas. Dormen acá en este lugar. Incluso miren lo que encontré aquí, un ajo. Un ajo en la cama. Se alimenta solamente de ajos y rosquillas. Acá unos instrumentos, miren, una cajita. Esta cajita está re chévere, está preciosa. Seguro que acá guarda algo interesante. Vamos a verlo. Vamos a ver qué hay acá en esta caja. ¡Bua! ¿Qué carajo es esto, pinche de su madre? ¿De dónde me trajeron? Yo me voy acá, que le den por el culo. Yo no voy a trabajar más en este trabajo. Hola amigos, hola amigas. Soy Perico y vengo hoy a presentaros mi proyecto más locamente cuerdo que recuerdo en años. Y es que de una vez por todas voy a llevar mi música estudio. Voy a hacer un disco. Y bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de contar con vosotros para esta loca aventura por medio de una plataforma de crowdfunding. Recompensas que pueden ser desde camisetas hasta un disco, un concierto, un vídeo personalizado para ti. Hasta pasar un día en la huerta y echar un rato y conocer un poco mejor la tierra que nos rodea. Y con esto daros las gracias por adelantado a aquellos valientes y valientas que se decidan a poner un poco de amor y de ilusión en este disco que ya os digo que va a estar repleto de vivencias, va a estar repleto de sentimientos, va a estar repleto de tripas y por supuesto va a estar repleto de un amor profundo. Gracias por ver el video.